La vaca Lola, la vaca Lola, no tiene pata, no tiene culo, no tiene cabeza. La vaca Lola, la vaca Lola, no tiene pata, no tiene culo. La vaca Lola, no tiene cabeza, no tiene pata, ni tiene culo. La noche tiene un cifrón. En una noche tenerosa y fría, cuando en silencio la paloma te metía. Si ella es bien secundada, tal vez tú la sentías, y con los huevos que te hacían costías. Oye mujer, te vas por su piel, a disfrutar de tu nuevo amor. Tal vez otro hombre te ofreste una magreza, con pocos telos y más grande la cabeza. La del muñeco dijo que se la brincara y se la conocía. ¿Dónde se habrá metido este maldito muñeco? 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 ¿Dónde se habrá metido este maldito muñeco?